Y ahí les va el corrido del viejío, así como nos lo pidieron plebes Como un erre con su hermano, en su mente algo planeaba Su rostro muy arraigado, todo el cuerpo le temblaba Y llorando dice el viejo, es hora de hacer venganza Sacó una escuadra muy vieja, que hace tiempo no la usaba De no volver a hacerlo, el viejito mencionaba Van a conocer al diablo, descargándola gritaba Se trepó a un H&N, negra no cortaba placas En busca del asesino, que a su hijo levantara Y ahí escondiste pa'l viejo, tarde o temprano lo hallaba Un gatillero famoso, que dinero disfrutaba Que cobró pa' darle muerte, pero no se imaginaba El viejito el mismo día, no tenía quemón ni cuarta Lo tocó de frente al viejo, a ti era el que buscaba Así le decía el sicario, dime para quién trabajas Primero muerto el viejito, no diré ni una palabra Eso ya estará por verse, a su casa lo llevaba Herido casi ha muerto, al sicario torturaba Hasta que subió el nombre, del señor que lo mandara El viejito traibalumbre, descubrió lo traicionaba Y al otro día su compadre, en su rancho lo velaba El viejo ya no se supo, pero logró su venganza Ay, no más su compa el R.M.